En verano salís, recorres lugares nuevos o los clásicos de siempre. Y en vacaciones, te volvés un poco turista de tu propio balneario. Por eso, te presentamos la Audioguía de Verano Itaú. Una guía para que conozcas más de los restaurantes, librerías y heladerías que más te gustan. Para usarla, elegí uno de los recorridos. Hacé clic en el lugar que quieras conocer. Te vamos a dirigir a su audio en Spotify. Ponete tus auriculares y explora. Audioguía de Verano Itaú. Cuando disfrutas de los mejores puntos, el verano es muy Itaú.